Yo sin temor Quiero verte poner como el ratón El peligro del gato matón Llega piedra o la sirena Y compro matraca nueva de ocasión Y compro matraca nueva de ocasión ¿Se escucha algo? ¿En qué andan? ¿Por qué no me cuentan un poquito? Bueno, acá estamos Con ganas de tocar un toque Con ganas de volver un poquito A ver si, bueno Si se van copando Un poquito, dos, tres minutos Voy a empezar a tocar Para todos los que estén mirando Así sean 8, 10 o 70 mil Bueno ¿Qué onda? Vamos a terminar Ya para alargar Bueno, buenas noches Buachines Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias por ver el video ¡Gracias!